Bueno, pues soy una mujer de 73 años que acabo de celebrar mis bodas de oro que tengo una familia que es lo que más he cuidado en la vida mi familia y tengo tres hijos, tres nueras, seis nietos y me ha importado mucho transmitirles la fe porque la fe es mi mayor tesoro en la vida y creo que con fe se vive muchísimo mejor y la relación con Dios le vuelve a uno la vida de colores y la llena de sentido y de misión pero me importa a mí mucho el tiempo de Adviento que es un tiempo en el que muchas veces se queda en que compras en un centro comercial un calendario con chocolatinas y se saca cada día una chocolatina y se queda solamente en lo que tiene de guarreo la chuche la chuche o la chocolatina y nada más pero lo que tiene de tiempo un tiempo especial de preparación para la llegada de para recordar el nacimiento de Jesús pues muchas veces se pasa por alto y entonces se le ocurrió a mi nuera que no a mí la posibilidad de hacer un calendario de Adviento con sentido religioso porque me contó que ella mete un trocito de Evangelio en cada bolsillo del calendario de Adviento para que en su familia lo recen y me gustó la idea y entonces pensé pues es verdad total que una noche presenté y lo escribí y bueno y este calendario de Adviento lo que tiene es la posibilidad de hacer cada día una acción vivir relacionada con el Evangelio del día y entonces están puestas aquí en forma de árbol que se mueven al soplar el árbol es viene en esta caja maravillosa y bueno pues que tiene un sentido religioso para ir viviendo el Adviento dando pasos como preparando el corazón en familia y personalmente para el nacimiento de Jesús pues yo pienso que es que puede servir hasta para los colegios puede servir para una oración de Navidad repartir a cada uno una bolita y que se vayan poniendo puede servir para animar a que se tenga en familia y a que se vaya utilizando y se vaya haciendo el compromiso de decir lo vamos a vivir a lo mejor se puede hacer por la noche nos preguntamos y tomamos un tracito de turrón y así vamos viviendo la pre-Navidad o se me ocurre bueno no sé qué más cosas se me ocurren muchas formas de hacerlo porque dice por ejemplo aquí sienta en tu interior qué y a quién qué o quién te produce paz entonces está todo el día con esa música de fondo me parece bonito y luego hablarlo en familia yo creo que es una riqueza comentar estas cosas en familia me parece muy importante y a lo mejor también aprovechar para pedirse perdón por cosas pues yo el otro día rompí la paz cuando me encabreté por tal cosa o como esas cosas como en la familia rompemos la paz enseguida o tiene por ejemplo me gusta este da gracias por el mundo y su belleza y estar todo el día con la música de fondo de dar gracias o sea que es que cada día vivamos una de estas propuestas deja que Jesús llegue a tu vida hasta es pues es vamos a intentarlo todos juntos vengan familia y vamos a acordarnos de esto y luego cuando comamos lo hablamos o lo rezamos al bendecir la mesa o luego por la noche al juntarnos esto se puede poner al lado del Belén se podría incluso colgar en el hall de la casa o en un rincón si está puesto el Belén en una mesita en un rincón colgar de la lámpara buscarle alguna aplicación para que tenga su poesía bueno esto esta idea que a mí me parece preciosa está mal que lo diga yo pero me parece preciosa pues estoy encantada de cómo le habéis dado forma porque es que lo habéis mejorado muchísimo y yo creo que puede servir mucho ya tengo se lo he contado a amigos y ya algunos están esperando en distintos sitios esperando que salga creo que como es inmortal vale para toda la vida pues es una inversión pastoral que merece la pena para la familia se me ocurre a muchas familias a las que regalárselo yo ahora en unos tiempos en que tanta gente vive sin Dios sí que propondría a la familia que miméis ese tiempo de Adviento ese tiempo en el que nos estamos esperando preparando la venida de Jesús os recordamos el cumple de Jesús yo sí que animo a vivir ese tiempo a mimar la parcela espiritual es tan importante ahora que yo tengo los hijos mayores es tan importante mimar su parcela espiritual y hacer que sean gente eso tiene mucho que ver con su felicidad futura así que cuidarlo y gastar tiempo en rezar con ellos en hablar de estas cosas que son tan importantes para el vivir para la felicidad y para el para el tener una vida plena y con sentido así que merece la pena gastar tiempo en esto esto es una inversión que a la larga tendrá su fruto y luego se acordarán siempre ¿os acordáis cuando antes de navidad preparábamos esto? porque yo que tengo ya los hijos tan mayores ahora que acabo de hacer las bodas de oro y mis hijos me han regalado un cuadernillo con una carta de cada hijo cada muera y cada nieto y han explicado sus formas de vivir sus planteamientos de fe y tal estoy tan contenta y tan orgullosa de haberles contagiado el virus de Dios que me parece es como si les hubiera dado el secreto de la felicidad entonces quiero animar a la familia a la gente que lo vea a que utilice este chisme en familia y a que transmita la fe en familia que es tan importante y tan enriquecedor y tan tesoro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!